¡Muchas gracias! ...de él y otros líderes del movimiento 19 de abril que está en estos momentos como presos políticos y fueron trasladados a los juzgados de Managua la mañana de este viernes para relatar la forma en que los han tratado en prisión y también reveló que les han puesto hasta una escopeta en la cabeza para amenazarlo. Vamos a verlo. La libertad para todos los presos políticos. Te amo, Nicaragua. Te amo, Nicaragua. Fuerza. Los quiero mucho a todos. Los queremos mucho a todos, Nicaragua. Saludos a todos nuestros familiares y amigos. Los queremos. De verdad. No queremos más abuso de poder, ya no más. Y que se haga justicia, pero de verdad. Como la que orienta el Señor. No como la que hemos estado recibiendo últimamente. Nicaragua quiere libertad, quiere fuerza. Quiere paz de verdad. Una paz verdadera. Como lo que los ciudadanos, que la amamos, lo queremos. Bueno, viva Nicaragua libre. Viva. Se ve libre Nicaragua. Bueno, y precisamente vamos a Nicaragua también a conocer la reciente activación de lo que ha sido la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y para esto y estos temas de la situación de Nicaragua, recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias a Ana Margarita Vigiles, ya es líder de la oposición, miembro del Frente Renovador Sandinista. Muchas gracias, Ana Margarita, por compartir con nosotros estos minutos. No sé si escuchó la posición que estaba manejando Edwin Carcache, que se atrevió, frente a los medios y en medio de la audiencia, con la policía, rodeándolo, custodiándolo, decir cómo ha sido maltratado, cómo ha sido también violado sus derechos. Ana Margarita, me escucha. Sí, se me ha hecho pequeño el corazón escuchando a Edwin. Pero también me llena de orgullo, me llena de orgullo por ese liderazgo que está preso, que son presos políticos, porque por defender sus derechos y por defender a Nicaragua y que no se quiebran. Y que desde la cárcel siguen motivando al pueblo nicaragüense en la lucha por democracia y justicia. Un saludo a Edwin, a esos más de 400 presos políticos que sufren tortura en Nicaragua. Por ellos luchamos y por ellos fue que ayer se hizo público este esfuerzo de unidad de la unidad Fuliglán, cuando estamos distintos sectores del país, luchando precisamente para la libertad de los presos políticos, para que haya justicia por los asesinados y para que haya democracia en Nicaragua. ¿Quiénes conforman este movimiento, Ana Margarita? Este es un espacio amplio en donde ayer se firmó este espacio de unidad con más de 40 organizaciones y movimientos. Muchos son movimientos sociales y políticos que existían previo al 18 de abril, que comenzó esta insurrección cívica. Pero otros son movimientos y agrupaciones que nacieron en esta lucha de jóvenes autoconvocados, de organizaciones territoriales, muy diversos. Estamos muy contentos con este programa. Fíjate, Ana Margarita, también quería preguntarles cómo ustedes, la unidad Azul y Blanco, ahora está convocando para una marcha este sábado. ¿Cómo hacen una marcha, cómo hacen una protesta si el gobierno recientemente ha declarado que las marchas son ilegales, que las manifestaciones son ilegales y están prohibidas en Nicaragua? Bueno, sí, es una respuesta precisamente a este intento de ortea, de prohibirnos las calles. Las calles son del pueblo y van a seguir siendo del pueblo. Y él creía que sacando un comunicado diciendo que era prohibido marchar y que iban a judicializar a los organizadores de esas marchas, nos íbamos a callar, pues no, más unidos que nunca salimos en conferencia de prensa diciendo así toda Nicaragua convoca a esta gran marcha azul y blanco para el domingo. Y bueno, ahí estaremos en la calle, en distintos departamentos del país. ¿La marcha es el sábado o el domingo, Ana Margarita? El domingo a las 10 de la mañana. Ok, correcto. Fíjese, allí ustedes van a también enarborar la bandera que tiene que ver con la defensa de los presos políticos. Estábamos viendo a Edwin Carcache, uno de los líderes del movimiento 19 de abril. Lo acabamos de ver, tú decías que se te pone pequeño el corazón al ver el sentimiento de este joven que está luchando por su país. Pero yo también estaba viendo a esos policías que están al lado, no hay peligro ahora, más peligro de muerte si ya los habían amenazado. Ahora no corren peligro de haber declarado como lo hicieron, de haber manifestado su opinión en el propio juzgado, que ahora puedan correr más peligro en la cárcel. Claro que sí, y hacemos responsable a esa guardia orteguista de lo que le pase a Edwin Carcache y los otros compañeros. Hacemos responsable a Daniel y Rosario Murillo, que son los que tienen el país en como está. Que son los que están torturando a esos más de 400 presos políticos y a los entreteneres de desaparecidos que existen en Nicaragua. Yo quiero decirte que la situación es trágica en los temas de derechos humanos. Yo hoy, precisamente en la mañana, estaba conversando con una madre que me contaba cómo a su hijo me habían puesto chupos eléctricos en el testículo. Estas historias las vemos todos los días en este país. No puede seguir esta violación a derechos humanos y por eso Daniel Ortega se tiene que ir. Pero también por eso es tan moralizador que desde la cárcel gente como Edwin, gente como Bayron, gente como Nairobi, como los otros presos políticos que han logrado salir en cámara, demuestren que aquí la victoria está cercana porque este pueblo, eso es lo que exige y lo vamos a lograr. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar bien pendientes de la situación en Nicaragua y como seros como ustedes que sabemos que cada vez que los necesitamos para informar, están bien pendientes de la situación y también dispuestos a dar la cara por su gente y por su pueblo. Muchas gracias, Ana Margarita. Muchas gracias, Gustavo. Yo te digo, este es un SOS internacional por la situación de Nicaragua. Es muy importante lo que la comunidad internacional puede hacer. Tenemos que seguir aislando a Daniel Ortega. Tenemos que lograr recuperar la democracia en Nicaragua para que dejen de haber y de resistir estas violaciones a derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A la Margarita Vigil del Movimiento Renovador Sandidista y también líder opositora que está en la calle con estos procesos y también unida a lo que recientemente se formó en Nicaragua, la Unidad Nacional Azul y Blanco que está convocando para una manifestación nacional en Nicaragua este domingo. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.